Muy buenas y bienvenidos a canal Christian11165 Y como veis en pantalla estamos en el Olding Down de la Playstation 4 Y nada, vamos a seguir con esta Series de tercer episodio Así que vamos a darle a reanudar y seguimos Lo que estaba pasando, si os acordáis, en la bañera Que se iba a duchar o bañar La chica que no me acuerdo como se llama Creo que es la que estáis viendo en pantalla, pero no me acuerdo como se llama ahora Los nombres me costarán un poco Vamos a reanudarla Era Sam Vale Josh, a ver si sabes Cómo hacer para tener agua caliente En tu gran y lujoso refugio Ah, pues nada A buscar el calentador Uy No sé qué habrá sido Pero me da mala espina Será por aquí Como no lo sé Vale, a ver aquí ¿Qué es esto? Nada, no es nada Berlín de Navidad 2010 Susto No Vale, a ver aquí en el espejo Vale, a ver aquí en el espejo No Es que ya me espero poco Yo quiero el calentador A ver aquí Pues claro ¿Con quién va a ser si no? ¿Con quién va a ser si no? A ver la ventana Nada, pues Ahora sí que no sé dónde hay que ir Me imagino que sea el calentador O algo Bueno, bueno Vamos a ello A ver por aquí No hay nada Vamos por aquí No puedo pasar, ¿verdad? No, puedo pasar Pero ahora es un momento Porque tenía el ventilador a tope Y me imagino que se oiría de fondo Seguro Ahora lo he bajado un poco Vale, vamos por aquí Vale, me imagino que será por aquí Esas caras no me gustan Vale No sé dónde hay que ir Yo voy a bajar abajo Vale Estoy seguro De que en algún rincón De este sitio Teníamos un tablero De espiritismo ¿Una qué? Vaya, tienes un tablero de espiritismo Lo del espiritismo es basura, tío No funciona Error Lo hacíamos constantemente Y hoy Oye, Josh No tener agua caliente Puede ser un problemilla ¿No crees? Sí Sí, tan solo tengo Que encender la caldera Está en el sótano A ver si Podéis encontrar el tablero de espiritismo Chris Vamos Será como buscar un tesoro Ya verás Pues venga ¿Qué se lo va a hacer, no? No voy a decir que no Vale Vamos a ver si encontramos Nos encontramos no Vamos al sótano Vale Bajamos Ahí ahora hago un susto seguro También Algo escondido Algún bicho Yo que sé Pero si la casa es enorme Burlarse Vamos a ponerse aquí Va Con halagos Es que hacen buena pareja Ojalá se dejasen de tonterías Y se la casen Joder Es que tan solo necesitan Algo que los una ¿Sabes? Algún tipo de evento traumático Que los lance a los brazos del otro Es que a este paso Acabarán en un asilo de ancianos Antes de que Chris mueva ficha A ver esto que es Antes de irme La imagen De las dos Vaya Vaya ¿Será por aquí? ¿O qué? Espera Porque ahora mismo No sé dónde te has ido Ah, vale Por aquí Esa puerta se abrirá Acordaros ¿Sabes, Sam? Dime, Josh Tan solo quería decir ¿Qué? Que significa mucho para mí Que hayáis venido todos este año Y, bueno Que tú hayas venido Bueno, vamos a ver ¿Qué dice? Confiado Pues claro que sí Hasta que moramos todos Y ahora es que viene Lo vamos a pasar A ver Que se me ha quedado un momento El enganche del micro Lo tenía aquí Lo ponemos Y seguimos Hostia, se había quedado la cara aquí Vale, bajamos Joder, el sótano también es inmenso ¿Qué casa es esta? He desaparecido, eh No me jodas A ver, estás aquí Perdona por haberte hecho bajar aquí Si con esto consigues agua caliente No me importa Bueno, tampoco me gustaría demasiado Que bajases tú sola ¿Sabes? Oh, bien Menudo sitio más tenebroso ¿Sí? No es recomendable bajar solo ¿Puedes sujetar eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido o qué? Dame luz aquí Para ver lo que estoy haciendo Hemos ido pasos, eh Mira, me he movido A ver, voy a quedarme quieto Una, dos Y tres Quieto Quieto Bien Perfecto Vale, primer paso Tenemos que aumentar la presión del agua Para poder encender la caldera Parece bastante complicado En realidad es muy fácil Venga Le damos Y Vaya No pasa nada Solo Dale otra vez Venga, otra vez Vamos Vale, venga Vale, venga Ahora sí Uh, he visto a alguien pasar 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 Mira, ves Venga, vamos a ver Eh, en serio Hombre, me estoy cagando igualmente Bueno, bueno Uy, uy Susto Preocupada Uy, esto ya me da un poco de miedo, eh Y cada vez que suenan se paran Ay, me cago en Dios Qué susto, joder, macho Qué susto me ha pegado Qué susto, coño Correr, correr Venga ya, porque están cerradas las puertas Pero que no pueda entrar nadie ¿Qué? ¿Qué cojones? Os hemos criticado Jaja, qué cabra Buena, ha sido buena Muy buena Espera Pero, ¿por qué has hecho eso? Aquí abajo hay un montón de cosas de pelis viejas ¿Cómo iban a desaprovechar una oportunidad semejante? Va, va, ¿en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá Ojalá lo hubiese estado Yo sí me cago Es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo Maestro chistero No he dicho nada Sobre tus chisnes Solo que tu bromita Fue tonta Estaba realmente Dítelo De eso nada Venga ya, pero si te has meado encima Por amor de Dios ¿Qué llevas puesto? He escuchado la llamada Oh, por favor Dime que vas a hacer voto de silencio Vale, vale ¿Has encontrado eso, al menos? Tototochón Aquí está el billete al reino de los espíritus Mirad ¿Sabéis qué? Paso Ya he tenido bastantes sustos por esta noche En mi bola de cristal Veo un baño caliente ¿Vale? Divertidos Oh, tened cuidado con Josh Es un maquinador Vale Bueno, bueno Me imagino que iremos con A ver Ah, con estos dos Bueno, bueno Esta tiene pinta de ser Una marimandona Mientras Antes de que siga Voy a ver Cuántos minutos llevamos Por saberlo Porque en el segundo capítulo Me pasé Y me tiré hasta los 50 minutos Sin darme cuenta Nosotros vamos a seguir un poquito Así que Vamos a darle caña Que hay algo ¿Ya empezamos con esto? Vamos a ver No se ve nada No, no tiene nada Anda Qué raro Pues nada Si hay un para abajo Yo otra vez a volver Imagino que tendrá algo pasar aquí Venga, cogemos Levantamos Para adelante Vale X Simpatiza Vamos a ver ¿Me sientes mejor? Disculpa Tras esa horrible pelea Cuanto más nos alejemos de Jessica Mejor estaré Tan solo quiero que te relajes ¿Entiendes? Que lo pases bien Yo me relajaré Cuando todos se relajen Pero Gracias por intentarlo De nada ¿No? Vale Seguimos Hacia abajo A ver si llegamos rápido a esto Y volvemos Venga Buen 10 Qué susto Tenemos luz Eso es un paso a favor Vale ¿Dónde vas? Tontear Intentas Llevarme a un sitio más íntimo Y por qué no lo compruebas Vamos a comprobarlo Vamos, vamos Ah, presumir No hay de qué Pero más te vale recordar Que este hombre Es mucho más Que una simple y triste máquina Porta equipajes ¿Y vas a demostrármelo? Todo el día ¿Qué? Todo el día Espera, ¿qué significa esto? Todo el día Sin parar Sexy Sexy, ¿eh? Ya está vigilando esto otra vez Seguí a respirar ¿Susto? Vale A ver qué sucede ahora Ah, qué noche tan bonita Hace Vaya Sí Y es muy agradable estar aquí contigo, musculitos No, soy solo músculos También tengo cerebro, ¿sabes? Bueno, tienes cerebro suficiente para gustarme Veamos ese músculo ¿Lo habías hecho alguna vez fuera? ¿Fuera de dónde? Del coche Tu coche mola Mucho espacio ¿No tienes espacio aquí? ¿Sabes qué? Seguro que hay algún sitio mejor ¿Algún sitio con muchos puntos G? Será por sitios por encontrar Pero ya estaba preparando este para nosotros ¿Un caballero? Venga, hacemos una vuelta Ahí, retorcida eres Ahora que vamos a pegar castaña Qué pena Eso sí, todos aquí Quieren pegar castaña ¿Por qué es tan importante esa mochila? Tiene mi ropa interior Es la de encaje Vamos a ver qué dice No lo necesitamos, joder ¿Acaso no quieres que la luzca para ti? Te la iba a acabar sacando Tal vez yo si quiera lucirla Me predispone mucho más al tema Vamos a por ella Pues eso, otra equidad de tema No sé, aquí por temas no será Vale, a ver si llegan ya Izquierda, derecha No lo sé Pues derecha mismo ¿No? Mira qué boquita más sexy tiene esta cosa ¿Te atreves a meter la mano? No No sé yo, sí Métela así, despacito Susto Bueno, vamos a rescatar Es broma, ¿no? Ustia Uf, mira un poco Vámonos Bueno, hay que bajar por aquí Quita, quita Que te quites Eh, ¿te quitas hoy? No, era por aquí Era por la izquierda Me gusta el juego Porque todos los escalones Los baja uno a uno Como tiene que ser No el típico juego Que subemos tres seguidos Vale, vamos por aquí Venga, seguimos Seguimos bajando por aquí No sé Cuesta, ¿eh? Llegar a las cabañas Llegar aquí otra vez ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenidos Fuf 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 Ni a mí Hostia Pues sí Va a ser lo mejor Bueno, a ver ¿Qué dice este hombre? Otra vez Madre mía Quiero comprender Tus sentimientos Hacia la gente Que teme a la soledad A sentirse Aislada ¿Compartes Este miedo? Sí Venga ¿Dónde vas? De ti De ti Venga ¿Qué es lo más importante Para ti en una persona Lealtad O sinceridad No sé Valor Lealtad Esencialidad Yo creo que Lealtad Va Entonces Mentirías Por lealtad A un amigo Vale ¿Y qué me dices De la lealtad Frente a la caridad? Va Caridad Venga Que persona tan generosa Y solidaria Perfecto ¿Ya? De nuevo Nos hemos quedado sin tiempo Nos veremos pronto Pues sí que se acaba pronto Macho Pero tienes Hechos por la habitación Uy Uy Esto no me gusta Anteriormente en el team down Vamos a ver Era solo una broma Han Hoy hace un año De la misteriosa desaparición De Hannah y Beth Washington Sé que significaría Mucho Para Hannah Y para Beth Que siguiésemos unidos Y recordarlas Vaya Flipa Alguien está siendo muy cariñoso Boom El efecto mariposa Perdona ¿Qué? ¿Acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el zorrerío demasiado ¡Ya vale! Mike ¿Por qué no echas un vistazo A la cabaña de invitados De la que te hablé? Sí Sí, vale ¿Has oído eso? Por amor de Dios ¿Qué llevas puesto? Aquí está el billete Al reino de los espíritus Tened cuidado con Josh Es un maquinador Muy bien Si eso es lo que quieres ¿Y es? ¿Y es? Bueno Aquí dice Que para comunicarse Con el más allá Vale Antes que nada Pause Vamos a ver los minutos Que llevo En este tercer episodio A ver si llevamos 30 más o menos Lo dejaremos por aquí 25 Pues mira Sí, lo vamos a dejar aquí Porque así empezaremos ya Con el siguiente capítulo Así que Dadle like Comentad Compartid mis vídeos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo